Pues sí, ya veis qué pedazo de monstruo tenemos aquí. Si os interesa un amplificador de tubos, pero muy bestia, yo creo que este vídeo os va a gustar. Hola a todos, yo soy Marco y esta vez estamos con un nuevo vídeo y nos toca un amplificador, pero un amplificador un poco bestia. Como veis no es el típico amplificador que hay normalmente por ahí, este es de tubos, estos tubos son intercambiables, se pueden cambiar y cambiar el sonido, bueno, si os lo explicaré un poco más adelante. Pero como podéis ver, un amplificador muy muy grande, también es muy pesado, no lo pesado, pero yo creo que los 3-4 kilos llega a pesarlos. Está construido completamente en metal, así que una construcción como un tanque, la verdad es que igual que un tanque, es una construcción poco industrial, como podéis ver. No es así un diseño muy moderno, parece un poco más antiguo y como podéis observar, lo que os dije, aquí arriba están los tubos, las válvulas, que esto es un amplificador como el que pueda ver en cualquier teléfono móvil que tengamos o similar, este es distinto. Esto también forma parte del amplificador, es que estos amplificadores son un poco especiales, aparte del sonido especial que nos dan. Tiene regías laterales para poder refrigerar mejor, en la parte frontal nos encontramos, como podéis ver, la rueda de volumen. Es muy sencillo, la verdad, este amplificador, en la parte frontal son las ruedas de volumen. Aquí tenemos el interruptor de encendido-apagado, que por lo menos lo tenemos en la parte frontal y con un LED que nos indica si está encendido-apagado. Este es el jack de 6.3, la salida del jack de 6.3, porque no es salida amplificada. Y bueno, nada más, es bastante sencillo este amplificador. En la parte trasera ya nos encontramos la zona donde alimentaríamos este amplificador. Y luego aparte tendremos en la parte trasera estas dos conexiones de RCA, una es de entrada y la otra de salida. Una sería para conectarlo a un jack, a este amplificador. Y luego la otra, la de salida, se podría usar para altavoces o similares. Si no queremos amplificar, o sea, que la salida amplificada salga por auriculares, porque esa salida la tendremos justo por delante. Como veis, enorme, descomunal y en la parte baja, más rejillas para poder refrigerar un poco mejor. Y patas metálicas también con sus gomas, para que no se deslice y no dañe la superficie donde lo colocamos. Como os he dicho, un amplificador muy muy grande, muy bestia, bastante potente, como yo os diré un poco más adelante. Y eso, con válvulas que pueden intercambiarse. O sea, que en construcción no tendréis ningún problema con este tanque, porque eso, construcción metálica, muy buena construcción. La verdad es que quizás no sean los mejores acabados, porque es eso, un acabado muy industrial, como podéis observar. Pero este Dark Voice es una bestia en todos los sentidos. Y la parte que os más interesará sea, seguramente, la del sonido. Y es que estos amplificadores de tubos nos dan un sonido distinto al que nos suelen dar un amplificador normal o sólido. Los tubos, el tipo de tubo que coloquemos, también varía, hace que varía ese sonido. Pero yo he estado probando este amplificador con el Verun 1, con el Hifima H400i, con el DT770, el de Beyerdynamic. Incluso con auriculares in-ear, con más demandantes de potencia y menos demandantes de potencia. Y me he encontrado algo curioso. Por ejemplo, los auriculares como los DT770, que requieren 270, bueno, que es de 270 ohmios de impedancia. No tenéis ningún sonido de fondo, ni ningún ruido. Los Verun igual y los H400i de Hifiman igual. Pero me he encontrado que auriculares como los Philips SHP 9500, 9600, los TACSTAR, auriculares in-ear poco demandantes. Como por ejemplo pueden ser, yo que sé, los Bloom VL03, los UrbanFam. Con esos sí que se nota, sobre todo al principio. Al principio cuando lo recibí, se notaba un ruido de fondo en el auricular izquierdo que llegaba un poco a molestar. Con el uso, con el rodaje del amplificador, ese ruido ha bajado casi imperceptible. Se escucha un poco todavía, pero con música no se aprecia nada. Pero sí que si llegáis a un momento en el que no hay sonido, no hay música, no hay nada, se escucha como un pequeño ruido, si sé, o bueno. Una cosa como si fuese energía eléctrica que está circulando por ese auricular. Pero bueno, con el uso, ya os digo que ese sonido se ha reducido bastante. O sea, hay que tenerlo en cuenta, si vais a usar auriculares poco demandantes con este amplificador, porque lo que nos pide son auriculares con mucha potencia. Por ejemplo, las características nos ponen que este amplificador puede amplificar auriculares de entre 30 y 600 ohmios. Ya sabéis, 600 ohmios no hay muchos, no los tiene toda la gente y no son quizás lo mejor para llevar por ahí. Son auriculares muy específicos para usar, por ejemplo, en casa y con amplificadores de este tipo. Porque no todos los amplificadores pueden moverlos tranquilamente. Pero ya os aviso que este amplificador los mueve sin ningún problema. Las válvulas. Las válvulas aquí nos indica el número. 6 N N 7 y 6 A S 7. Son, como yo os he dicho, removibles. A ver si soy capaz de quitarlos, porque es que están un poquito duras una vez puestos. Y como podéis observar, no sé si lo podéis apreciar, aquí tiene una muesca y se colocan de una forma y no hay ningún tipo de error, porque es que no encaja de otra. Esto sería colocar, si queréis cambiar un poco el sonido, pues eso, cambiar el tubo y el sonido cambiaría. Lo que os quiero decir sobre el sonido es que estos amplificadores, como yo os había dicho, que no son unos amplificadores normales y que no nos ofrecen el mismo sonido que nos podría ofrecer un amplificador sólido, no uno de tubos. Y es que, con los auriculares que he probado, he notado que el sonido ha cambiado. Por ejemplo, a mí con los que más me gustan son con los Verun 1, los Verun 1 o los Beyerdynamic DT770, que no son los últimos, son los anteriores, el modelo anterior, pero son de 250 óvulos. Los Verun 1 también son bastante exigentes. Y el sonido que he encontrado es que resalta más los graves, parece como, a mi forma de ver, como si tuviese un poco más de escena sonora. Y eso, el sonido es distinto, no sé, un poco más tendiendo a un sonido más cálido, los agudos, es opaca un poco más, no sé. En general es un sonido diferente al que podemos usar con otros auriculares. También es bastante limpio, tiene bastante limpieza, sobre todo eso con auriculares, unos óvnios mayores que el resto. Pero un buen sonido, un sonido distinto, que quizás no le guste a todo el mundo, pero bueno, es un amplificador muy específico, de tubos, que quizás no le guste a todas las personas. Otra cosa curiosa de este amplificador es que cuando se enciende, estos tubos también se encienden. No es un árbol de Navidad, no es una luz muy intensa, pero sí que se encienden. Y debéis de tener mucho cuidado porque estos tubos se calientan muchísimo, podéis freír un huevo encima de ellos. O sea que tened cuidado con andar tocándolos porque os podéis llegar a quemar. Y el nivel de potencia con el que conseguimos con los amplificadores, muy alta. Con todos los auriculares, incluso los más demandantes de potencia, los 250 óvnios, la rueda no he llegado al máximo porque es que es demasiado alto el volumen que se consigue. Así que es normal que pueda mover auriculares de 600 óvnios. La construcción, como yo os he dicho, es como un tanque. La rueda funciona perfectamente. El switch para encender y apagar funciona perfectamente. No se estropeará. Este amplificador es un tanque y yo creo que os durará, si lo cuidáis bien, toda la vida. Otra cosa son los solos tubos, lo que duren y eso, lo que podéis cambiarlos o tener otros que por si se estropean estos. O incluso eso, cambiarlos por otros para cambiar un poco el sonido. Así que nada, un amplificador. Pero bestia, ya veis que no lo he movido casi porque es que pesa bastante para moverlo. A lo mejor es que lo tengáis en un sitio sin moverlo porque es un amplificador muy pesado. Y como os he dicho, es amplificador, no es DAC. O sea que necesitaréis conectarlo a un DAC. El DAC iría a la conexión RCA trasera, que iría a la entrada. Y a través de esa entrada, pues ya no se... Podríamos salir a través del jack de 6.3 y salir por RCA ya por la parte trasera a unos altavoces activos o a un... No sé, lo que queráis conectarlo. Pero este ya es un amplificador final. O sea, de aquí ya debería salir el sonido. Así que nada, un amplificador de tubos muy bestia. ¿Qué cuesta? Yo este lo he comprado en Drop. Costaba 200 dólares. Más unos 20 creo que fueron más o menos de gastos de envío. O sea, se quedan en euros unos 200, 200 y poco. Pero el problema fueron las aduanas. Que me cobraron unos 60,65 euros. Así que el precio que tendréis desde Drop sería más o menos parecido al que tendréis, por ejemplo, comprándolo en Aliexpress. Un precio de 260 euros, más o menos. 260 y poco, sin llegar a 270. Que eso, si queréis comprarlo, pensároslo entre Drop o Aliexpress. En Aliexpress no sé si os cobran aduanas. Normalmente no lo hacen, pero por el peso que tiene este bicho, no sé. Deberíais pensarlo o preguntar incluso al vendedor. En Drop ya os digo que os cobrarán aduanas porque es que a mí me lo han hecho y no es la primera vez que lo hacen. Bueno, yo creo que es todo sobre este amplificador. A ver si os puedo poner eso, grabar algún vídeo con sonido de este amplificador comparándolo con el SMSL que tengo de TouchX. El SP200 creo que es. Si no recuerdo mal, pero es que con tantos números y nombres es un lío. Bueno, pues el amplificador de THX que tengo. A ver si puedo enseñaros el sonido de uno y otro. Y que eso, escuchéis las diferencias que hay entre ellos. Porque yo os digo que estos amplificadores de tubo tienen un sonido distinto al que nos puedan dar uno sólido. Pues nada, creo que esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y si es así, nos vemos en próximos vídeos. ¡Adiós! La verdad es que cuando lo vi, ya había visto fotos, lo conocía, tenía ganas de probarlo. Pero cuando lo vi, lo saqué del empaquetado. Que el empaquetado es muy pobre. No haré ni unboxing. Porque eso, he metido un plástico acolchado, blanco. Bueno, muy pobre. El envío ha sido un poco cutre, la verdad. Pero bueno, el bicho merece la pena. Si os gusta mover auriculares con gran resistencia, con muchos ovnios, os recomiendo este amplificador porque los va a mover sin problemas. Pero ya os aviso, quizás no con todos os guste el sonido y no con todos casi bien. Pero mover, los va a mover todos mis metas, los ovnios que les metan. Bueno, que nada, que os cuidéis mucho. Que aquí donde vivo yo ahora parece que se está poniendo otra vez la cosa chunga con todo lo que hay ahí fuera. Así que cuidaros mucho. Salir lo justo, lo necesario. Y nada, eso. Con mascarilla, con todas las medidas de seguridad posibles. Y cuidaros eso. Cuidaros mucho. Porque hay que cuidarse y disfrutar de lo que tenemos. Bueno, pues nada. Que veáis otros vídeos, otros análisis. Comparéis con otras personas que han analizado este amplificador. Que veáis otros canales. Y no os baséis solamente en lo que yo os digo. Porque quizás mi gusto no sea lo mismo que los vuestros. O viendo a varias personas, pues descubráis o tengáis una visión distinta. Y podéis haceros una idea propia de lo que queréis y os gusta más. Bueno, no me enrollo más. Que nada. Ya nos vemos. Adiós.